¡Ho, ho, ho! Vida Rapper es vida sana. Recordad, familia, comprar vuestros regalos navideños a través del Quinto Elemento. A vosotros os cuesta lo mismo y ellos se llevan un porcentaje para poder tener regalos en Navidad. Compra en Amazon a través del Quinto Elemento y quita la blog, que si no, no puedes. Me gusta bailando y me gusta parar, me gusta estar con ella y en tenias tomar, me gusta el pecado que me... Bienvenido, Vítor PP. Muchas gracias, hermano. Un placer, tío. Un placer mío. Para empezar, ¿qué tal la vuelta, la llegada y la recepción del disco? ¿Qué tal está yendo? Estoy contento, bro. Estaba muy nervioso. Empezamos en marzo. Creo que la collab de Swamp fue de las primeritas. Allí en Sevilla, en la factoría. Desde marzo, como estábamos grabando en Sevilla, estoy de Málaga, era camino, carretera y vaina. Hemos ido cuando la gira de SFDK, que estaba súper potente ahí o permitiendo, en tres semanas. Lo hemos dejado hecho. Y ahora quedaba la parte final ahí, que es la más tensa, que con el trabajo terminado, es ponerlo. Si me mueve te contara, las dos semanas que yo le he dado, la más grande. Muy nervioso, bro. No sabía cómo... Creo que es mi disco mi mejor apuesta hasta la fecha, sinceramente, honestamente te lo digo. Pero también es mi disco menos reggae. Y más ecléstico y con más sonido. Todo lo que he hecho, lo he hecho de corazón y bien confiado y sabiendo dónde el Capitán de Nación Sánchez quería ir. El resultado me encanta, a mí personalmente. Y parece, bro, que te está gustando. Está la gente contenta, hermano. Para continuar un poquillo, presentaste el disco en Málaga hace poco. Este viernes pasado estuvimos en el final. ¿Es posible que se agotaran los discos? Nos quedamos sin discos. En un tiempo que parece que todo es digital, tú coges y vendes todo lo físico ahí. Sí, bro. Yo... Somos unos románticos. Estamos tirando un formato para la calle que la mitad de los coches nuevos ni lo traen. ¿Sabes? Bueno, o sea, es de loco. Pero, hermano, hay mucha gente que son como uno, igual de friki, de especial, y le gustan las cosas tangibles, poder tocarlas y poder manipularlas. Lo romántico, ¿no? O sea, son cuatro o cinco, pero esos cuatro o cinco los todavía agotaron los discos en las navas. Fue muy bonito porque hicimos el formato que hoy vengo a presentar en la fiesta que tenemos, que es en acústico, con mi guitarra, Camino en la Greca. Quedan muy bonitos los temas desnudos con la guitarra. Está ahí puro. La gente lo sube apreciado, se disfrutaron y tripearon los cuatro temas, y luego allí a firmar a diestro y siniestro. Pero, bro, de verdad que un placer. Hablamos antes fuera de cámara, el cansancio que suponen las entrevistas, lo que sea. Bueno, si tú supieras el cansancio que tiene mi pupa de levantarse todas las mañanas a las siete y tirar ladrillo para arriba, eso cansa más. Yo estoy agradecido con la vida, hermano. Pues sí. Empezaste más o menos la idea a principio de año, ¿no? ¿Puede que fuese una idea de SFDK? La idea creativa que está detrás de este Real World Love, parte de SFDK, el concepto sí es una cosa… Oscar no se mete en las letras, es lo único que no se mete. Se mete en todo lo demás en el sentido de que es Quincy Jones de Sevilla, de verdad. Y yo tenía lo del Real World Love, lo que quería contar, sobre lo que quería exponer detrás fondo, digamos detrás, ¿no? Y ellos, la idea primigenia nace de ellos, que tenían el estudio nuevo y le dijeron a la gente de Boa, queremos sacar un disco al pep, que sea el primer experimento que vamos a hacer. La gente de Boa confió, apostó y yo agradecido con ellos porque me han dado una oportunidad, no solo de sacar un bastante buen trabajo a mi criterio, sino que he podido trabajar discos enteros, codo a codo, con Asión Sánchez, con Nigga Swing, con muchas, muchas colabas. Más directamente en Sevilla, ¿no? En Sevilla, todo en su estudio, como decía mi Paquillo, la primera vez que vimos, bueno, estos son los padrinos maicos, aquí nada más que hay discos de oro, aquí no se nos pasa tonterías, pues aquí intentamos no hacer muchas tonterías, hacer buenas canciones. Como has dicho antes, a lo mejor este disco es un poco menos reggae, pero ahí está Capaz, está Zatu también, está Kaze, pero también está Green Valley, o sea, hay más. Hay una relación ahí entre el rap y el reggae que mola mucho y se ve a la hora de producir, ¿no? Yo lo he entendido así siempre, yo soy de Málaga, yo me hecha a cantar reggae porque me encanta, porque lo vivo, porque me sientes, porque quería cantar, todos mis amigos rapeaban y allí siempre había mucho rap, pero yo quería cantar, me gustaban las melodías y todo eso, pero siempre lo hemos mixturado y mi reggae no es reggae, reggae porque está medio raperizado y mi rap no es rap, rap porque está regresado, yo hago una cosa ahí. Mix. No, nada que yo haya inventado, sino son patrones que yo he visto de hacer, yo no inventé nada, yo cuando escuché la primera cinta de Panamá es cuando, ah, se puede hacer esto en español, me cago en satanás, ey, yo creí que eso nada más que se puede hacer en Patuay, si no, no quedaba bien, pero sí que puede deshacerse, incluso se puede hacer en japonés, si lo siento, hermano. Pa'lante, ¿no? Exacto, hay que sentirlo, trasladarlo por uno. Tampoco me quiero olvidar de Falla Boy, que también es colaborador, fuimos con él por primavera y una cosa que dijo, que a mí se me quedó, que es lo de las etiquetas musicales, ¿no? Que antes el rockero se lo escuchaba rock, el rapero se lo grabó, el reggae, reggae, y como que ahora eso ha cambiado. O sea, como tú dices, tú... Ahora todo es un abanico amplio, una amalgama donde todo entra, en miscelánea. Yo lo veo por mi gente, yo, mi hermana, tiene un disco de varios, bueno, mentira, ya es el MP3, no es gay, en el MP3 de varios suena Tangana, luego suena un tema mío, luego suena un tema de Green Ballet, luego suena Juanito Macandé, luego Betúxta Morla, y así escucha la gente la música. Hace poco le vi a Tego Calderón una entrevista y decía, si se separa la gente por género es como se separa la gente por colores. Es verdad que si nos atendemos a la rítmica, todo puede encasillarse dentro de un beat, un patrón y un género. Pero quitando eso y el día, la música urbana, por ejemplo, todos están empapados del reggae, de la matriz del reggae roots, de ese hilazón, desprende una fecha de diferentes subgéneros que hoy en día empapan todo, el afro, el afro, el afro es danza, de África. El mumbatón, el reggaetón, todo, todo, el dembow, todo viene de un Ray Matri del reggae, del danza. Entonces veo que como carácter más, entonces Oscar menos, ¿no? Y yo tampoco, no queríamos hacer un disco rus de reggae ahora, ahora que ya todo está tan abierto y nos vamos a nosotros a hacer los más puristas, de que en el agua pura no crecen los peces, hermano. Somos la mezcla, bro. Yo tengo mi opinión de que a todo el mundo le deberían de hacer la prueba esa sanguínea de dónde venimos, te lo juro, por ley. En YouTube, el anuncio este de... Es verdad, a tres puede hacer, ¿no? Solo me sale eso, tío. Y yo, por ley, hermano, para que se diera cuenta la gente que somos la mezcla de la mezcla de la mezcla. Llevamos demasiados años de historia como para creerse algo con la hegemonía de no, yo vengo de dónde viene, mara. Venimos todos los mismos. Ahí en una canción creo que es en Llévame, o sea, no estoy seguro, pero dices me he cansado de ser lo que ellos quieren ver. Ese es el mensaje de ser real, en este caso es decir, mira, mi música es un poquito de todos los sitios y esto es lo que es de verdad, porque la música a día de hoy es esto, o sea, al final un género no es independiente del resto, no es innato. Nadie vive en una isla, digo musicalmente de lo género. Pero es un mensaje de que lo inviten mucho, lo que es ser real, porque también tienes otra vertiente, bueno, en esa misma canción haces una mención de cómo Internet está deshumanizando a la gente, de cómo la imagen, ¿no? Intentas mostrar algo que tú eres. ¿Sabes qué pasa, bro? Que el marketing como concepto, los publicistas ya lo llevan utilizando demasiados años, mucho tiempo, desde la propaganda nazi de Eagles, ¿sabes? Ya están tan, tan demasiado tiempo que el concepto de marketing está muy metido en la cabeza de todos. Los menores, los pelados crecen con eso. Y los niños saben menos de mercadear que cualquiera de nosotros que llevamos haciendo música más tiempo. Lo alabo. Me parece increíble. Y así veo que la música, que es un lenguaje universal, creo que cruza puente, salta frontera, pasa montaña, creo que tiene un poder demasiado, demasiado grande como para que solo se utilice para lo mismo. Desde los tiempos de los Beatles, algún iluminado detrás de la discográfica se dio cuenta de que la música podía ser un producto de consumo a las que iban añadidos moda, estilo, droga. Entonces, ¡guau! Dinero. Y desde esos tiempos mercadean con el arte demasiado. Y a veces se olvidan que detrás del arte hay personitas. Gente loquito que lo que quieren es hacer más feliz a los demás o necesitan expresarse de alguna manera. Y se basa en eso. El día que todo se ecuacione y solo estemos pendientes del fucking dinero y de aparentar. No, ¿sabes? En las redes es muy fácil eso. Ya sea Facebook y soy el más triste del mundo y todos los días me levanto apenas, ya se instarán, mira que feliz soy, voy todo el día happy. Nadie es así de verdad. Todos tenemos altas y bajas. Y todo es la película que queremos mostrar. Siempre ha pasado. Para el día de hoy, la película es demasiado relevante. Se olvidan de la vida real y solo viven la película. Porque, claro, aprendemos por comparación. Y mi abuelo se comparaba a lo mejor con 600 personas en su vida. Nosotros nos comparamos con 2000 a golpe de dedo. Crea frustración, crea inseguridades, crea... Nadie es tan feliz, hermano. Ni tan triste. La gente es como es, bro. Y habría que tomarlo todo más sincero. Por este camino, porque a mí hay una cosa que me gusta mucho, ya no solo de este disco, porque de anteriores también te pasa, que es que habla mucho del duelo, del recuerdo, pero en base a un mensaje optimista. O sea, como el mensaje de One Life. O sea, me parece muy bonito y creo que es una parte importante del reggae, ese mensaje de Dios, sé feliz. Positividad. No es una positividad, además, ñoña, malentendida, de, ah, vámonos a la calle a fumar. No es eso, mi rey. Estamos aquí tres días, todos están lloviendo, el tercero está malito. Precubre en medio comer bien y darle beso a tu gente. Que nos vamos rápido. Igual estamos hablando tú y yo aquí, llegué el domingo y nada más llego al apartamento, entré a una videollamada, deslizo mi compadre Gaby y lo que veo es un hombre entero vendado que se quemó el otro día quemando unas brosas y se ha hecho quemadura primer grado en la cara. Manito, es tan delgada la línea entre estar aquí o no estar. Desde chico he tenido la desgracia que se manía mucha gente de alrededor. Era muy chico cuando murió el papá de mi mejor amigo y yo no entendía aquello. Siempre hemos tenido que lidiar demasiado con la muerte. Y cuando no son gente mayor que tú, sino de tu edad, cuando son amigos, la cabeza se quiebra. Y ser lo psiquiatra que es una muerte, una ruptura y una mudanza es lo que más quiebra una cabeza. Pues de verdad que la desmonta. Porque tú hay un momento que no entiendes cómo no vas a volver a ver. ¿Qué te voy a contar, hermano, de una película? Todos sabemos. Creo que por eso en mi repertorio hay tantos temas de eso. Y como no hago música de baile, luego cuando estoy en cualquier lado de las redes lo que me cuentan es que se le murió a su abuela. Estaba escuchando, que estaba en el hospital, que se me haría un tropreso, que no sé. Y eso es lo que yo me llevo. Hago música terapéutica, hermano. Y al final yo estoy aquí, lo he contado varias veces. Yo no creo que es tanto porque yo creía mucho en mí, sino porque tenía gente que creía mucho en mí. Mi abuelita, mi tía, todos siempre me han mirado grandes, mis padres. Y yo me lo creí al final. Eso es de mola. Hay otra parte que nos gusta mucho en el quinto, y es cuando los artistas mostráis una parte del proceso del disco. En este caso hay un vídeo que me gusta mucho y es el del diseño de la portada del disco. Saqueado nítido el lalón, eso, ¿eh? Me encanta. Es un maestro, bro. Yo cuando ya teníamos toda la música hecha, tenía claro que no quería volver a salir fotos en la portada porque ya creo que me conoce la gente. Y digo, hermano, ¿y qué hace otra cosa? Y ahora mismo es el grafitero más cotizado de Málaga, no solo en caché, sino en talento y en obra, porque le encargó el ayuntamiento de pintar el paseo marítimo de un tero, todas las casetas de la playa, muchos trabajos privados aparte. Se ha cotizado muchísimo. Yo lo conozco de toda la vida. La otra parte, una parte importante de la cultura hip hop, que es el grafitero, parece que a día de hoy está en alza. Exacto. Esto iba a ser pintado en muros y tirado las fotos, yo me iba a poner con mi niño y iba a estar todos los elementos y yo no. Esa semana yo vivía en Málaga, que no yo verusca, con lo cual la pareja estábamos ala y se le complicaba. Y dice, Pepe, lo voy a tirar en digital todo y así puedo refinar algunas cositas más y tal y cual, no te preocupes, que te va a gustar. Yo nada más que le dije lo del bodegón, le dije elementos, pero todo es suyo, hermano. Hay cosas, porque se ve que es muy simbólica. Hay una parte que está desde el inicio, que se hablaremos luego. Hay otra que creo que es con tu hijo, ¿no? Se ve el león, se ve los recuerdos, ¿no? Mi abuelita, estoy ya comiendo sandía, esa era mi calle, una vista de la calle de la Trinidad. Los aguacates y los mangos, por ser de mi tierra de la Sarké y por el tema propiamente del disco, que para mí es de los mejores. No de mejor tema, sino de que a mí más me gusta. Claro, pero eso hay que hablar, porque hay tres cosas que se mantienen desde el principio del diseño, que bueno, uno es el chupete, otro que es el aguacate y el mango y la botella, que en un principio es un bote. Claro, al principio iba a ser un bote lleno de cogollitos, iba a ser un bote con mis tres los guardados y al final fue la botella, por todo lo que iconografía el mensajito en la botella, lo que llevaba la botella dentro es una javega, que es la barca tradicional malagueña. Antes era de pesca y era recreativa. Están ahí con los remos, le meten, cabrón. Y elementos personales y también que contara algo. El chavás que es bueno, el cabrón. Entonces es verdad que ha plasmado una sensación visual. Está bonito. Dentro del disco viene como un póster en grande y al verlo así en grande se aparecía. Y guau, lo del timelapse, no lo había visto, bro. Estando allí de entrevista que me lo puso mi Paco y lo flipé. Es que el Lalón es un maestro, un maestro. Has mencionado antes el aguacate y el mango, que tienen la canción también. Me gusta porque repite lo de... Es un poco rollo romántico, ¿no? Del amor. ¿Cómo dices? Amor verde, ¿cómo es? Al final tiene el poemita de Lorca y yo le he hecho ahí una reversión 2019. Pero mola que te lo tengas presente en la portada, en el disco y luego encima, como tú dices, tiene esa mención de un poeta de Lorca, que es muy simbólico todo. Teníamos, bro, te lo juro casi una manera muy natural de trabajar precisamente ese tema. Oscar, la producción es de Oscar. Esa mañana llegamos, la puso y del tirón saló. Yo sé que la culpa es mía. Métete a la cabina. Le dejamos la primera línica y la línea de melodía y ya empezaron de vuelta. ¿Qué vamos a contar aquí? Esto es melancolía, pero cuando rompen estribillos, rompen una balsa. Entonces había... Por eso canto, papo... Y ya ahí estaban unos matices flamenquitos sonando, luego le añadimos y llamó Oscar a la chavala y le metió los coros por debajo. Estaba cogiendo eso vibra. Teníamos las dos estrofas a montar el coro y quedaba ahí. Y dice Oscar, no, estos puentes, estos puentes. Vamos a hacer un puentecito bonito. Y yo, déjame, déjame una mitad. Y yo, hermano, vamos a... Parafrasear. Estaba... El Verti, el que tiene de la más, el más, la más. Y vámonos pa' Lorca, hermano. Y ahí, el verde, te quiero verde. No quería coger la melodía de Manzanita tampoco, que se venía a la cabeza. Cambiamos una mitad y se quedó ahí. Siguiendo un poco por la música, hay una cosa que sí que se ve en la producción de la portada, pero desaparece, que es el clarinete. Sí. Ya hablamos de ello. Se lo conté. Yo cuando él me pidió un rafagazo de ideas, yo le conté todo ahí a grandes rasgos. Él me conoce toda la vida. Y quiso integrar elementos que luego no le gustaban a él. Y yo, no, tos tuyo, papi. Y fuera. Pero me parece muy curioso porque en la anterior entrevista, en Templado, cuando sacaste el disco de Templado, no dijiste que empezaste a tocar el clarinete con ocho años, puede ser. Ya. Te acuerdas bien, hermano. Me acuerdo, más o menos. Con 13, por ahí, 13, 14, empezaste a escuchar reggae. Pero ayer, bueno, escuchando la entrevista que te hicieron en Radio Nacional, salía tu madre diciendo que estudiaste el bachiller de musical para salir con el... Sí, sí. ¿Cuántos años tiene este estudio de musical? Yo en ocho empecé la banda, al año siguiente el directo Don Francisco me metió en el conservatorio, con nueve empecé, y yo creo que terminé el grado medio con 16, 15, 16, 17, 16. Y ahí terminé el grado medio, todas las asignaturas que tienen, y yo iba al conservatorio, y luego en el bachillerato me convalidaban algunas, solo hacía las comunes, y la nota era media con la de música. Y ahí terminé yo mi bachillerato, por lo menos me lo saqué. Aquí hay una cosa que en el quinto nos gusta remarcar, que es como los raperos o la gente del reggae a lo mejor, son músicos, o sea, no es la etiqueta, no, este es un rapero, no es músico, no, esta gente es música. En este caso, tú es que llevas estudiando música toda la vida, y como has dicho, cuando te metes con un Nación Sánchez a hacer la canción, es como, no, esto es la producción así, y ahora le metes un poquito de flamenco, le metes un coro. Tú has encontrado a nivel musical en el rap o en el reggae esa evolución, o sea, ese detalle que digas, joder, ahora la gente sí que controla bien bien. Sí, sí, los niños nuevos están súper preparados, pero es que mi Acción Sánchez, sin él sabe decirle un do, un re, un fa, un mi, ni falta que le hace, ¿sabes? El de oído sintetiza ideas armónicas mejor que mucha gente que ha estudiado composición. El talento, el talento. Son muchos años los que llevan escuchando música, son muchos años los que llevan, pero ha cambiado mucho, del boom-bap de la batería, del loop de los cuatro minutos, ahora que los ritmos son súper compuestos, que tienen mil arreglos, que el ritmo cambia cada cuatro compases. Son maneras, yo creo que el oyente también ya lo pescó, el rap ya pescó al oyente, el gancho ya se lo echó, ahora hay que darle otra cosa, ahora tienes que tirar del sedar, recoger, o sea, ya el boom-bap, ya sabes lo que es el rap, no hay un dibujito que yo vea con mi niño que nos rapeen, el rap ya es el mainstream de la generación nueva, es su forma de lenguaje musical, entonces tiene que también montarse los tiempos, los tiempos cambian, bro. Hay un cachito que a mí me gustó mucho, no sé si lo has visto, del documental de Kiseo, que... No lo he visto todavía, bro, me he puesto la entrada y no he podido verlo tranquilo. Voy a hacer un poco de spoiler. Dale. Hay una parte que es de rumba, que sale cuando están en México, y como su hobby es si se atienda de música a escuchar vinilos, una y otra vez, pum, 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 pum. Eso es... Encontrar los baratos y encontrar buena música para algo nuevo, algo nuevo. Exacto, y algo que no sea muy usual y que la gente no lo escuche mucho y se ha escondido mejor y se lo pillan en un mercadillo que nadie está... El Oscar es igual, ahora yo no conozco a nadie con más discos, es un pasote. Esto es una gente... No le damos valor al trabajo de investigación que tienen ahí detrás los productores. En este disco, por ejemplo, él se ha borcado... Al final casi todas las producciones son suyas, pero porque me ponía cosas que había comprado, cosas que estaba investigando, escuchaba mil productoras, escuchaba mil producciones, para buscar otros sonidos de los que él podía aportar. Pero al final decía, ok, ¿tú qué hiciste ayer? Y me ponía las dos o tres que hizo ayer y ¿qué hacían una de esas? Porque el cabrón tiene una versatilidad increíble. Y claro, al final el aporte musical es mucho. En estos tiempos yo creo que en muchas de las canciones que suenan mainstream debería darle más pauta al productor que al cantante. Ha hecho más mérito el productor que al cantante. Si no es casi lírica, es repetitiva, no sé qué tal y cual, y la voz es medio mediocre, el productor es que es un maestro, es tarantino, es un arquitecto. En relación a esto tenemos un especialista del sample, que es Víctor Encabo, que es el que lleva a nuestra sección de Te Suena, que tiene una preguntilla para ti. Ole. Buenas, ¿qué tal? Soy Víctor Encabo, el encargado de la sección Te Suena, en el quinto elemento, en la que hablamos sobre samples y otras curiosidades que se esconden detrás de los beats del hip-hop. Así que mi pregunta va en esa línea, a ver si nos puede dar alguna curiosidad o algún sample o alguna anécdota, algo que haya ocurrido en relación a alguna de las bases de este último disco tuyo. Un saludo. Buena, 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 buena. Voy a hacer recopilación entera en este disco. En este disco no hay ningún sampler como tal, lupeado, así chopeado a la vieja usanza como lo entendemos, de cortar. Así de ese no hay. ¿No? A ver. Como tal así, ¿no? Lo que sí, hay mucha mucha organicidad a la hora de los instrumentos, se han tocado los teclados, se han tocado los bajos, se han tocado las guitarras. Entonces, a la puerta sí que venían los músicos, Oscar le contaba su idea, le decía que quería y los músicos iban probando riff hasta que estaba el que Oscar quería y ese es el sampleo que sí hemos utilizado. Riff, pequeño riff, lo hemos duplicado para ponerlo en la canción. Pero loop como la vieja usanza esa, de eso la verdad que en este disco no hay porque el tema más rap, a lo mejor, de bombocaja o más duro, el blam blam, lo mismo, todo lo tiene de synths, el blam blam pensamos en meterle alguna grabada o de tiro, hay tiros, pero al final todos los blam blam los grabe yo. Que no nos falte de nada, de esos hay cases. Tiene como un pequeño distorsión de grave, no sé qué, que sí es loopeado entero, pero es lo mismo, es tocado con el rock. O sea, que él ahí está muy de sobra, Sí, bro, de verdad que es muy, muy mimado. Se lo ha tomado Oscar y Satu, los padrinos mágicos, aparte de agasajarnos tela porque son gente espléndida en el sentido de su palabra, nos han tratado tan bien, tan bien para que sacáramos lo mejor de nosotros, tanto yo como todas las colaboraciones que han venido ayer a la factoría y él se lo ha tomado como un disco de SFDK. Así, bro. Se mola, ¿no? Sí, hermano, porque ya no es SFDK, qué guay. Mi hermanito Oscar, mi hermanito Zatú, yo sé la valía personal que hay detrás de él. No sé talento, no es gratis, bro. En el concierto aniversario estuviste, ¿no? Yo estuve, yo estuve y yo me traje acá a Fubanta para que estuviera porque se lo merecía hasta ese día y creo que sumó a la magia de toda esa grandeza de lo que montaron allí los padrinos. Tiene increíble 20.000 personas viendo tu grupo. Puta festividad pa' ti, ¿eh? Manos, dos horas y pico de show, el show súper currado, las colabos de altura, todo el mundo con una vida. Estábamos allí todos, estábamos en una boda o algo así, ¿sabes? Estábamos todos flipando allí por detrás, pero no de camerinos, de flipando, sino que estamos todos juntos, hoy tenemos que trabajar poquito, hoy es de ellos, venimos a disfrutarlo todo y estábamos allí todos muy buena energía, hermano. Pasando de este referente a otros, cuando en la anterior entrevista, que hemos hecho mención antes, nos comentaste unos referentes que tenías cuando empezaste, o más o menos en tu principio, que mencionaste a Roberto Sánchez, a Filosofía Rasta, a Cultural Warrior. Tengo curiosidad siempre cuando hablo con artistas de si han escuchado últimamente algo que hayan dicho, hostia, esto me ha sorprendido muchísimo, tanto en el reggae como en el rap. Muchísimo. Ya con la Dario creo que es muchísimo. No, no, con la Dario, ¿sabes qué quiere decir? Pero el muchísimo ven así, claro que sí, mira, del reggae. Coffee, con cuatro temas publicados, me parece que con esos 19 años tiene mucha carrera por delante porque hace cosas muy bonitas. Proto y su padrino, Chronix, de lo mejorcito que ha salido de la isla, Mortimer, está un poquito más underground, pero ya se va a pegar porque lo hace de puta madre. del rap, yo en sus tiempos cuando estuve en Venezuela tuve la suerte de conocer y compartir con Lil Supa, somos amigos de 2006, por ahí. ¿Lil Supa a día de hoy está? Exacto, y cuando yo de unos años lo vengo viendo cómo está, sigo el rap venezolano, acapella, me gusta mucho. Bueno, el nivel, mucha gente de España que ve haciendo las cosas guay, Dolan, está bueno, de La Osa, de Málaga, está ahora rankeando, están dedicados a retinarse. Sí, eso está, son del Palo, creo. Málaga, que me pararon a llamar. Málaga, esto es chica, Málaga son hombres de millón de habitantes, pero nos la guillamos de que aquello, ya te digo, yo qué sé, en el sentido de no dejar estar y nada, sino que la gente del Palo que está un poquito más retirada de Málaga a un barrio de Málaga, pero vamos a bajar, Málaga, la gente del Palo dice vamos a bajar a Málaga y es como somos del Palo, ¿no? Y claro, los que somos más del centro urbano no nos pasa, pues yo soy de la Trinidad que es como primer barrio en la construcción circular medieval, una vez que crece del mercado y la catedral o después detrás del río de la Trinidad. Pues es como que yo soy de Málaga, Málaga. Pero yo, los paleños y eso son así, la polla, hermano. Y mola más que salga tanto músico, ¿no? de Málaga, como tú dices. Málaga, bro, yo desde chico, la banda, la banda se componen de noventa y pico músicos. Yo era, cuando empecé con ocho años, era el más chico de edad y de estatura. Y en cada banda, no en cada barrio, pero casi, hay muchas bandas en Málaga con noventa y pico músicos cada uno. Mira, nada más que en eso, fíjate, locales de ensayo, o sea, pasé una población de medio billón de habitantes, hay locales de ensayo por toda Málaga. Málaga, Javier Ojeda, el de Danza Invisible, ese tipo tiró un libro hace unos años que se llamaba Historia del Pop Malagueño, un volumen así. Desde los 60, por la sustancia de intercambio, la apertura al mar, los barcos, siempre han llegado mucha música y la gente allí se ha empapado y había grupos de pop, rock en los 60 ya en Málaga. Y para ir cerrando un poquito, has mencionado la sala de Málaga. M-hm. ¿Preparas una gira gorda? Yes. Esto hay que darlo bien, papi. Claro, hermano, eso está bien hecho, con mucho cariño y mucha energía bonita como para que eso se quede en un cajón. ¿Alguna fecha? Tenemos, se quedamos hace Madrid, se quedamos hace Barcelona, se quedamos hace Málaga, se quedamos hace Valencia, si Dios quiere, nos vamos para Sudamérica, tú que monedas, hacemos un par de cositas tres por allí y nos volvemos a seguir. Empezamos en Málaga, eso es lo que te puedo decir, uno de febrero. Uno de febrero en Málaga. Si Dios quiere. ¿Y el tipo de concierto? O sea, porque con tanta... Hemos cambiado un par de cos... No, hemos cambiado. No hemos cambiado, hemos mejorado, hemos sumado un par de cositas. Sigo yendo con DJ Mex en los platos, vienen ahora todos los shows Camilo Lagreca con la guitarra que hace segundas voces y hace cosas maravillosas con los dedos, con la guitarra. Hemos aportado un par de... Siempre he sido muy frontman. Yo ahí delante, 90 minutos, mis tonterías, mis canciones y hablar con la gente. Tú sabes, están ya cerrándose las contrataciones de verano, festival y no es como la sala que me dejan hablar tanto. Ni nada, tenemos poco tiempo y digo, ok, le voy a 50 minutos detrás ya al más puro estilo pim, pam, pum. Y tú sabes, estamos en el dinamismo eso de terminar de cerrar el show. Quiero incluir, a ver si por fecha, además que ni que soy venga de técnico, quiero incluir Lucero para hacer un poquito de juegos visuales también y sumar, bro, sumar. Y algo que se ha mencionado en la guitarra, algo más íntimo, más acústico. Exacto, dentro del show hay su parte acústica y su bajanza de luces, sentadito, no sé qué, rollo parque. Queríamos llevarme un banco, queríamos un banco de parque para los conciertos, pero la furgoneta no cabe. Ahí se puede desmontar de esto. Sí, exacto, me miras uno por el Ikeita que más o menos se puede desmontar, lo que pasa es que estoy viendo a mi gente de hora de los conciertos allí con la navecilla dándole. Algo inventaremos, si no, una silla en todos lados, hermano. Pero sí, llevar el show a otro nivel. Al final somos estado y en la misma trabajo concienzudo de colocación del track list, ya teníamos los temas, nos gustaban, papá, ahora venía, porque al final son sensaciones, te quiero llevar a diferentes estados, pero sobre todo que el último donde te dejes va a venir conmigo de paseo, vamos a correr, vamos a andar, vamos a pasear, pero cuando te dejes que te quede cansado pero relajado y bien. Por eso Pinacle está puesto el último tema porque nadie sabe, la última frase del disco, quitando el bonus track, nadie sabe lo que el futuro depara, pero se aprende que este mundo nunca para, ¿no? Y es la idea de cerrar el concierto y ya para casa, ¿no? Exacto, y una buena sensación y mañana, esta noche duerme, mañana lo digiere y espero que sea un poquito más feliz que es lo único que yo quería. Bueno, pues ha sido un placer, macho. Un placer, y muchas suertes, maripos. Muchas gracias, que nos veamos. Salve, maripos. Salve, hasta que no falte de nada, cádate mami, una sacada, no me va a faltar dinero, lo juro por la mamá, ya saco un reggaetón, o haciendo una balada, préndelo, 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 pare, bailame duro.